Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. ¡Es el disparo de Hopper Fleck, doctor! ¡Esta es la oportunidad para Song Hyun-min! El balón va por la izquierda. Pase cruzado de Song Hyun-min. Intenta alejarla de la zona de peligro. Decidió abrirse un hueco como sea. ¡Este es un placer absoluto! Alejaron el peligro con la rápida acción del defensa a Bracko Horner. ¡Ya despejaron el peligro! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Tailandia! ¡Intenta por todos los medios mantener el partido! ¡Apareció y talmó toda la situación en la zona brava! ¡Tienes un largo trazo hacia adelante! ¡La patea hacia adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡El centro salió desviado por el defensa! ¡Eso es saque de esquina! ¡Song Hyun-min la juega en corto! ¡Qué bien la paró! ¡Pelota al segundo poste! ¡Pelota al segundo poste! ¡icheical! ¡Muchas y talm waves! ¡Pelota al segundo poste! ¡Pelota al segundo poste! ¡Muchas y talmás! ¡Muchas y talm voilà! ¡Muchas y talmás! Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compartiendo en calidad y buen juego Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del jugador En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Volvemos a las acciones 0-0, se reanudan las acciones Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Corre y sigue y sigue Impatante cabezazo El cabezazo nuevo Pelotazo hacia adelante Y juegan hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja En un pajar hasta ahora Levanta la vista desde el lado derecho Busca opciones La maneja en largo Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Busca colarla Balón al segundo palo Impacto ¿A dónde le pegó este muchacho? Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo Corea del Sur Presionado con apenas unos minutos Que quedan incluyendo el tiempo añadido Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados O mandar el centro al área La alternativa ahora pasa para ellos Es todo Los técnicos se dan la mano Al sonar un pitazo final Las defensas de ambos equipos Solo merecen elogios por su opción Cuidaron bien sus áreas Y nunca pasaron por dificultades ¿Qué piensas del partido de hoy, doctor? ¿Qué gran esfuerzo hicieron? Enorme trabajo en equipo Compensaron las diferencias con arduo trabajo y perseverancia Increíble actuación Que le da todo el crédito del partido Amigos Se termina una jornada